¿Los llevamos atrás? ¿Qué? Ahí perdón Ahí los llevamos para atrás ¿Hay quien más para atrás? Sí, 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 el que no vio Vamos para acá, espérate ¡Claro, cómo no! ¡Viva la libertad con la co! ¡Viva! ¡Libre mercado! Sin duda Gracias Una foto, gracias Vale Gracias, Eva Ella ha escrito Esto Soy yo Ok Gracias 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 De verdad Lo ha dicho Lo vamos haciendo todo Me da interés Lo que le apure mucho por eso ¿Qué es? ¿Qué es de acá? ¿Qué es de aquí conmigo? Ah Pensé que sí El de la que me ha dicho Está buena Vamos a sacar Sin duda Sí ¿Qué es de acá? ¿Qué es de acá? Sí Mira, ¿o no? Sí Perfecto Bien Sí, bien ¡Pero! 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 Esto de que te viajas en los comerciales es un tristante, ¿no? Claro. Sí, claro. Muchas gracias.